si yo le dijera a ustedes que los puedo llevar a dar una vuelta por el pasado sin utilizar una distro vieja sin utilizar ninguna tecnología antigua sino con una distro que fue lanzada de hecho la última versión hace muy pocas horas ustedes me creerían bueno vamos con la intro y van a ver que los voy a llevar de la mano a un paseo por el 2008 2009 por ahí hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal como les decía en la intro hoy vamos a mirar a canotics que es canotics canotics es una distribución alemana basada en debian que es muy vieja canotics es del año 2007 2006 por ahí es viejísima pero es muy poco conocida o al menos creo yo que es muy poco conocida para lo que es el mundo este hispano hablante qué pasa es una distro alemana y es una distro alemana que hasta el día de hoy si ustedes ingresan a su página web van a ver que solamente está en alemán o en inglés y no hay más no hay castellano no hay griego no hay absolutamente nada más que alemán e inglés muy poco conocida quizás quizás tengamos algún problema de traducciones vamos lo vamos a ver dentro de un rato pero es una distro que me llamó mucho la atención cuando veo la noticia en distro watch me confundí porque porque hay una distro también alemana muy conocida que se llama cano pics esa distro fue discontinuada en el 2018 2019 más o menos por ahí fue discontinuada esa distro esa distro es una legendaria también de que viene de hace muchísimos años cuando vi la noticia que se había lanzado una versión 2024 de canotic dije cano pics mi cerebro me hizo una mala jugada y yo pensaba que era cano pics entré a ver dije no canotic y ahí empiezo a ver y me doy con que es una distro que es muy vieja es una de las veteranas les diría 2006 y me llamó la atención porque viene en dos versiones primero viene en versiones de 64 y 32 bits y segundo viene con escritorio KDE Plasma que ya la última versión viene con KDE Plasma 6 y viene con LXDE pero no cualquier LXDE me baje esa versión porque bueno vídeos sobre KDE Plasma hay a patadas pero esta versión la bajé porque al verla dije esto se los tengo que mostrar para que los nuevos las personas que llegaron a linux no sé en el año 2015 en adelante este vean cómo era genius linux en el 2008 en el 2007 en el 2000 bueno en esa época sí y los voy a llevar de viaje en el delorean prepárense pónganse los cinturones martí a dónde vamos no necesitamos caminos acá estamos en la máquina virtual el archivo iso de la versión de LXDE de para 64 bits pesa algo así como 2.3 gigabytes y cuando boteamos con el live cd por decirlo así live cd o el usb nos aparece esta pantalla como ven aquí abajo tiene el loguito de debia medio escondidito y dice canotics las opciones de inicio están en inglés o en alemán lo mismo que la página web vamos a ir inglés porque yo de alemán sé muy poco bueno este es el típico play mouse de los dos mil finales de los dos antes de llegar al 2010 eso que acaban de ver en el típico play mouse que tenían casi todas las distros bien y aquí estamos con canotics que trae LXDE a su vez LXDE ustedes saben que trae como gestor de ventanas a open box pero acá viene la maravilla canotics nos trae una sorpresa por empezar los iconos ustedes si ustedes ven esto así los más viejos seguramente les va a pasar lo mismo van a pensar que es KDE 3 por los iconos el tema de iconos el tema del panel parece KDE 3 la verdad los que conocieron KDE 3 3.5 era muy parecido a esto sí pero es LXDE primero vamos a ver si podemos cambiar el tamaño acá está muy bien acá tenemos a canotics en todo su esplendor que parece un tiene la forma de los colores como si fuese un windows 7 un windows vista ese esquema de colores sí y como ven tiene open box de acuerdo es un sistema súper liviano inclusive en 32 bits está la versión con lo cual pueden revivir equipitos medianamente viejos y que como está configurado este LXDE con el panel inferior muy algo al windows xp si con acá el menú para acceder tiene un montón de aplicaciones acceso viene muy muy completo viene con clip it y acá acaban a ver algo que lo voy a dejar para dentro un rato que es el compis fusión trae la calculadora un visor de imágenes ya viene con kipas xc herramientón herramientón equipas xc para mí es un fundamental trae midnight commander para lo que les guste el gestor de archivos desde consola bueno mousepad opencd bueno tiene un montón de aplicaciones el editor textos vi que yo lo detesto el ex archiver el xf burn tiene algunas herramientas del escritorio xfc en educación miren ya viene con la suite ofimática libreoffice 24 que es la nueva numeración del libreoffice o sea una versión súper actual de libreoffice trae algunos jueguitos simples tenemos un escáner de documento un visor de documentos ya trae gimp preinstalado ya trae gimp preinstalado esto está claramente en x11 no está en wayland así que no va a haber ningún problema tiene la versión 2.10 de gimp tengan en cuenta que está en máquina virtual le puse le asigné 4 gb de memoria ram por eso está más chanchito si no 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 tiene el rendimiento propio de una ejecución nativa de acuerdo vamos a ver la versión 2.10 34 de gimp bien 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 para mí que traiga gimp y que traiga aquí pase que se para mí es un golazo que más trae trae qtqr que es un creador de códigos qr si bar encoder no sea ustedes por ejemplo pueden acá poner este suscríbete al canal con este un enlace hasta en inglés en el teclado tengo que cambiar esto bueno con un enlace y me genera el código qr que lo podemos guardar y demás es lo mismo que el qr con creator hay otro que se llama creator hace lo mismo y está buenísimo solo que este es una herramienta de acá de bien qué más tenemos en gráficos excel bueno libre office draw en internet tiene el navegador firefox en la versión sr si no es la versión más actual esta es la de soporte extendido pero que anda bárbaro a mí me encanta tenemos hex chat bueno tiene un enlace al canal irc de canotix acá directo en frenode trae pidgin mucho no se utiliza pidgin es un gestor de mensajería sino también era un clásico en aquellas épocas hoy ya casi no se usa porque hoy todo el mundo utiliza telegram desktop whatsapp web o whatsapp de esto y alguna de las implementaciones que hay éste ya nadie utiliza pidgin pero bueno miren lo trae o sea que es realmente estoy viendo si no fuera porque el libre office es 24 y si en lugar del libre office 24 existiera open office 3.5 estaría viviendo por un instante en el pasado sí y nos trae tundervir como gestor de correo acá hay un apartado de canotix donde están el instalador si el instalador utiliza el instalador calamares en la versión se llama slow fire y vamos a ver verlo voy a hacer el proceso de instalación pero para ver después como digamos si no tengo ningún problema con el tema de las traducciones y demás de acuerdo vamos a ponerle américa argentina salta ahí estoy yo señores teclado latinoamericano bueno acá como esto es nada más que para mostrárselos vamos a hacer un borrar disco y quintalic completamente canotix me va a crear una swap de 8 gigas claro el doble de lo que yo le asigné eso ya en realidad es relativo pero bueno vamos a vamos a dejarlo así este igual siempre cuando ustedes ya tengan algo de experiencia ingenio linux yo les voy a dar un consejo separen la home separen siempre la home me lo van a agradecer de la carpeta raíz si y si están administrando algún servidor o haciendo algo en sus casas y demás saquen a su vez también la carpeta de logs y pónganla en otra partición créanme les va a servir acuérdense lo que les digo bueno como te llamas el eje de re vamos a dejar así ahí está iniciar sesión bueno siempre por ejemplo la cuenta de administradores nunca pongan la misma contraseña jamás pongan otra pero acá vamos a hacer esto así porque nada más que para avanzar súper rápido sí y vamos a instalarlo mientras se instala en realidad vamos a minimizar acá yo les sigo mostrando la distro en oficina bueno tenemos las utilidades de hp ya incorporadas tenemos el libreoffice 24.2 a ver vamos a abrir el calc súper súper nueva la versión del libreoffice ok ok muy bien perfecto qué más traigian y como editor de texto eso es un id súper súper simple pero a mí me encanta es repotente tiene exile hace años que no veía este reproductor de música exile es este es re viejo no sabía que se estaba todavía en desarrollo 6 4.1.3 cerramos bueno esto es un reproductor de musiquita un gestor de biblioteca de mp3 gestiona muy bien los mp3 ah miren también tiene para agregar estaciones de radio wow a mí me encanta esto excel buenísimo me encanta no me acordaba que excel tenía esa funcionalidad es un reproductor de música súper antiguo que grande que grande me encanta que excel bueno tiene en gestor de cámaras web este guse view mpb vlc ya instalado muy bien ahí y tenemos el gestor de archivos pc man fm si ustedes lo ven el tema es muy 2008 2007 inclusive los iconos tienen los iconos que traía windows vista este es todo muy vintage en el diseño canotix muy muy vintage qué más bueno tiene la terminal de lxd gestor de tareas bueno que ahora está explotado porque estoy ejecutando el calamares pero miren dentro de todo 2834 en por ciento de uso el cpu y no llega a los 700 megas y eso que está que está este que tengo varias cositas ejecutándose digamos y además tiene máquina virtual pero es súper liviano si súper 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 liviano qué más bueno en las terminales que tiene el paquete on board clásico que siempre viene yo lo saco pero bueno para gente que tiene alguna digamos dificultad el on board son paquetes de accesibilidad así que está buenísimo y las preferencias esto es una esto es una rareza total tiene bien todavía con el programa para configurar una conexión a internet por adsl posiblemente en algún lugar del mundo todavía se conecten de esa manera no quiero pecar de digamos y ser este digamos chocante con el comentario este pero está buscando un una conexión de pp 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 oe eso es el famoso famoso moden citó que hacía que se utilizaba con la línea telefónica o sea es esto es algo esto es una rareza sí claro no 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 hay digamos este es raro que esté esto todavía en pleno 2024 pero sí capaz que en algunos lugares del mundo se conecten de esta manera no ya no por ahí existen lugares a veces uno se sorprende y uno no se da cuenta de la realidad que vive o uno cree que su realidad es la peor de todas y hay lugares que todavía es más complicado no es real eso qué más trae a ver bueno configuración de la red gestor de bluetooth y voy a dejar para el último bueno viene con el gestor de paquetes sinaptic está basado en devian así que todo lo paquetería dev este digamos ya viene viene se puede gestionar con que con sinaptic bien tiene repositorios propios miren viene con wine hq en los repositorios de wine o sea que podamos podemos llegar a instalar una versión la última versión de wine tiene los repositorios de devian tiene los repositorios de devian o sea esto está súper súper interesante esta distro es para lo que les guste devian y concretamente este escritorio por qué por qué porque acá ahora viene la maravilla más grande lo que a mí me hizo caer un lagrimón ven este iconito de acá lo ven bueno esto era les diría casi un estándar por aquellas épocas con esto nosotros presumíamos nuestro escritorio esto se llama compis fusión qué es compis fusión para los que son más jóvenes y no conocieron esa etapa compis fusión es un compositor de efectos de escritorio nos proporcionaba los efectos y también un gestor de ventanas pero era todo en uno pero se podía utilizar el compositor con otros con otro gestor de ventanas si se podía hacer perfectamente entonces compis daba tenía esa versatilidad cuál era el punto negativo el punto negativo el punto negativo era de que era extremadamente comedor de recursos que para aquella época si el sistema operativo se te disparaba a 700 megas era un total y absoluto escándalo hoy en día 700 megas y nos matamos de risa pero en esa época que te ocupara 700 megas era una locura 700 800 megas era una verdadera locura era un devorador de recursos pero que el punto a favor era que te proporcionaba unos efectos que eran una delicia unas cosas que en ese momento con el sistema de las ventanas no lo podías hacer y que la gente se quedaba así diciendo que usas una locura tu sistema entonces uno sacaba pecho y decía yo uso lino querés usarlo? te enseño a instalarlo y así mostrándole esas cosas a la gente logré conquistar unos cuantos y en serio de verdad Compis Fusion tenía la fama de ser un poco crashador entonces había que configurarlo y había ciertas cosas que en ese momento no se tenían que activar había después inclusive en algunas versiones de Compis en la misma pantalla de configuración nos decía que era entre paréntesis era un feature experimental entonces ojo bajo tu propia responsabilidad activalo porque si no podes crashar el sistema y demás pero era muy lindo y en la web en esa época en los foros todo el mundo mostraba miren mi escritorio como lo configuré y el cubo y esto y lo otro bueno la versión KD6 creo que en la última versión revivieron el cubo de escritorio como si fuera una novedad pero el cubo de escritorio es obra digamos obra y gracia de Compis Fusion se llama Compis porque es un compositor y Fusion porque lo podías usar con el gestor de ventanas propio o lo podías fusionar con en su momento Emerald o lo podías fusionar con Openbox lo podías fusionar con Metacity que era el gestor de ventanas de Genome entonces se podía fusionar con cualquier cosa entonces le pusieron Compis Fusion si y tenía este Applet que sigue siendo exactamente igual que de acá accedemos a los ajustes del compositor bien y desde acá controlamos por ejemplo para reiniciar acá por ejemplo elegimos qué Window Manager vamos a usar por ejemplo podemos usar el mismo de Compis podemos usar el de XFCE o podemos usar el de Openbox sin efectos que por defecto en el LiveCD viene así supongo que en la instalación final también o un Openbox pero con backend de Comptom o sea como compositor bien o sea tenemos Comptom que es otro compositor distinto o podemos hacer el cruce a Compis si vamos a hacer el cruce a Compis acá tenemos algunas opciones de renderizado de Compis Fusion y acá podemos instalar otros decoradores de ventana si podemos ahora tenemos el GTK que es el viejo vende a ser el Metacity de antes de Genome 2 pero vamos a primero a activar Compis al activar Compis mata Openbox y no va a arrancar Openbox y estoy cruzando los dedos de que no me crashe nada espero que no este porque además estaba instalando así que bueno lo que hice está mal no lo hagan así pero tengo fe que ya va a venir si vamos a esperar un ratito y no vuelve vamos a elevar una plegaria a ver si tenemos suerte esto debería haberlo hecho antes de instalar o después de instalar ahí está ahí está ahí estamos muy 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 bien bueno veamos el instalador siguió finalizó qué maravilla no lo voy a reiniciar todavía después lo voy a hacer para ver más que nada el tema de este las de las traducciones pero si se fijan ya me cambio el borde de ventanas ya me cambio el borde de ventanas y esto después podemos bajar temas y y hacer cosas con el borde de ventanas ya podemos customizar el sistema al máximo bien ya me cambio y lo primero que vamos a ver es las opciones de configuración el famoso settings manager que desde esta ventana que está repleta de opciones acá se podía configurar todas las opciones para dejarlo bien súper como dice yo yo tope flama tope flama o algo así dice este que acá en argentina había un un personaje un sujeto que salía en la televisión y decía flama flama no sé qué hablaba medio raro tenía algún problema este no sé si se lo exportaron para allá bueno para dejar nuestro sistema todo bien flama bien flamero tope flama tenemos que activar estas opciones si acá si se fijan tenemos por ejemplo opciones de accesibilidad para hacer zoom si tenía un sistema para hacer un zoom del escritorio si si lo activo y entro en teoría me tiene que llevar a las opciones del zoom por ejemplo para que yo le diga con qué tecla lo activo si uy ya lo hice el zoom mire con la tecla super va a ser el zoom siempre hacia donde yo llevo el mouse por ejemplo si yo llevo el mouse ahí me va a llevar el zoom para ahí si si lo llevo acá me va a ir para ahí y si me lo llevo acá acá bien ese es el zoom o sea super y la ruedita del ratón y ya se activó ahora lo quiero desactivar y no me deja pero bueno esto esto era así en compis en esa época pasaba después tenemos opciones del escritorio por ejemplo cómo queremos que el escritorio nos muestre los escritorios virtuales puede ser con un el famoso cubo la pared la pared a mí me encantaba porque lo que hacía era ir para atrás y mostrar todos los escritorios en forma de de grid o digamos en los cuatro escritorios o la cantidad que uno tenga lo mostraba así todo puesto como en un mosaico y eso me encantaba bueno se me murió ahora no me anda no me anda nada a ver vamos a hacer una cosa ahí está ahí volvió esto era también típico si y el escritorio a ver el escritorio se si no 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 lo voy a ver porque no me acuerdo la verdad se me volvió a colgar se colgó no me hagas esto canotix se colgó oh maldición o sea se colgó la ventana de la ventana del compis ahí volvió si yo entro de esto cube yo acá en acá está para activarlo acá tengo configurado el control alt y la tecla de abajo ahí está jajajaja 2008 Marty a donde vamos no necesitamos caminos esto es el famoso cubo de escritorio que se puede configurar como lo va a mostrar si lo va a desplegar al cubo o lo va a mostrar en formato de cubo no me acuerdo como se configuraba eso a ver déjame déjenme mirar creo que tengo que acordarme el SkyDome, ¿saben lo que era el SkyDome? en el SkyDome uno podía colocar una imagen cualquiera y la mostraba como si fuera un domo mostraba el cubo y arriba y abajo mostraba la imagen y la rotaba pesado eran RAM que se iba por ahí por los caños pero bueno, era tan lindo a ver como escalar la imagen ajustar la imagen como hago para que sea el cubo sin yo lo quiero ver justamente en formato cubo y no que me lo despliegue a ver ah, ahí está con el mouse miren ahí está ¿lo ven? bueno, estos engranajes se configuraba si uno no quería el engranaje lo sacaba ¿de acuerdo? y ahí tengo las ventanas en cada uno de sus escritorios escritorios el cubo que locura que era esto bueno después teníamos pero como verán 300 millones de opciones pero mil cosas por ejemplo podíamos ponerle desenfoque a las ventanas podíamos agregarle animaciones la ventana la ventana como se llama gelatinosa al cubo lo podíamos deformar y convertirlo en un cilindro podíamos hacer mil 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 quinientas mil quinientas cosas por ejemplo efectos random vamos a activarlos a todo la lámpara mágica y de esta manera cuando nosotros cerramos las aplicaciones o abrimos aplicaciones se activan con un efecto ahí se activó con un efecto si la cierro a ver qué hace ahí está esa es la lámpara mágica ahí está a ver la terminal otra terminal otra terminal otra terminal y tiene un efecto que van como que se desacelera si lo notaron este y y bueno la verdad que tiene algunas cositas estoy en máquina virtual no me voy a cansar de repetirlo este en hardware real anda pero mucho más rápido pero básicamente amigos míos acá pueden tener un escritorio LXDE con compis sacar de openbox si quieren o un LXDE tradicional con el openbox con Compton con efectos mucho más estable compis nunca se caracterizó por este ser muy muy estable de hecho hay muchas opciones que yo les diría no las activen todas porque les revienta el compis o sea de una este pero acá tienen para activar hasta el protector de pantalla digamos tantas cosas tantas tantas cosas pero bueno no 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 si lo prueban no activen todo junto porque les repito va a crashear pero se lo firmo hoy se lo firmo esto ya era crasheador antes y hoy les puedo asegurar que también es crasheador miren tenemos la ventana gelatinosa miren vuelve para allá a ver otra vez vamos a ahí está ahí está la ventana gelatinosa y si lo maximizamos se prende al borde miren y no se quiere ir y yo ahora resuelto ahí está tiene tantas cosas que son este bueno pero para para jugar un rato y y digamos bueno habrá quien le encante este tipo de cosas en nuestra época nos encantaba en nuestra época de hecho nuestros sistemas de producción les activamos todas estas tonteras este así que nada bueno voy a ir a ver si en la instalación me hizo digamos me lo instaló en castellano y rápidamente vamos a ver si tenemos algún inconveniente con el idioma este como para bueno ver si es en ese sentido recomendable o no bueno amigos acá estamos con nuestro canotics instalado y miren todo en castellano maravilloso la verdad maravilloso vamos a abrir por ejemplo a ver GIMP a ver si está el paquete de castellano instalado si está instalado veamos LibreOffice también LibreOffice no miren GIMP tiene el paquete de idiomas instalado y LibreOffice no lo tiene bueno eso es se arregla si se arregla súper fácil se instale el paquete de LibreOffice y listo no hay ningún problema con eso de acuerdo este algunos si y otros no raro LibreOffice porque LibreOffice tiene soporte de idioma para no sé lo que se les ocurra a marcianos así que raro pero bueno después tenemos todos los paquetes o todo el sistema está en castellano tenemos cuatro wallpapers de canotics el star rice que se llama es este tenemos este que es muy parecido bueno son los mismos es el mismo pero en distintas proporciones 169 1610 etc o sea el mismo wallpaper ahí no se no se calentaron mucho en agregar otras imágenes bien está hasta en la de canotics lxd no 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 hay son todas iguales bien bueno vamos vamos con las conclusiones simplemente quería ver cómo estaba el tema de las traducciones dentro de todo zafa espero que les haya gustado esta vuelta este paseo por el pasado en el delorean de la garza resistente y además con una distribución modelo 2024 o sea estamos hablando de algo que la verdad es una toda una rareza este encontrar una distro que todavía siga utilizando compis pero bueno vieron que es muy lindo compis o sea compis a ver yo se los mostré pero esto compis si uno le ajusta las tuercas donde hay que ajustar lo deja precioso uno le cambia el tema de escritorio le pone le puede cambiar el tema de iconos configurar las animaciones y y queda la verdad una verdadera locura este bueno si alguno le pega el gustito de utilizar compis este bueno va a ser les diría 2024 compis bien configurado y que funcional es como es unir lo mejor de ambos mundos del pasado y del presente así que espero que les haya gustado la distro que les traje hoy a mí me gustó mucho yo disfruté mucho con Canotics porque me lleva me pega la nostalgia mal así que así como lo disfruté yo espero que lo hayan disfrutado ustedes los voy dejando como siempre recordándoles las formas de ayudar al canal se pueden hacer miembros pueden aportar vía paypal pueden hacerlo por los otros canales que tenemos para que ayuden el canal o simplemente suscribiéndose dándole al botón me gusta y eso ya nos hace mucho pero mucho bien así que amigos los dejo les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video de la garza resistente chao